¡Hola Catalinos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original de TNT Juan Aulet, amigos, estamos en otro nuevo video y el tema del día de hoy, muchachos, es ese perfumito que ven ahí, es un mochino o mosquino o mochino, como ustedes los conozcan, pero obviamente, pues no es cualquier mochino, es nada más y nada menos que uno de los nuevos integrantes de la familia de mochino, que es Mochino Toy, y el nombre es Mochino Toy se preguntarán oye, ese mochino, ¿qué pedo? pues ese mochino, muchachos, muchachas niños y niñas bonitas, guapas es el nuevo lanzamiento, como ya les he dicho, de la marca Mochino, vamos a estar haciendo un unboxing, y ahorita les voy a estar dando las notas de salida las notas de corazón, las notas de fondo, y hacemos el unboxing, obviamente porque es un modelo nuevo en la tienda y porque también es un modelo nuevo de lanzamiento nuevo, actualmente este perfume Mochino ha tenido bastantes, varias reseñas de otros perfumeadictos, de otros perfumes muy buenos, que hablan muy bien de él y también otras reseñas que hablan muy mal de él, el motivo del cual estamos haciendo el video del día de hoy es por hacer una pequeña reseña de este perfume, así que vamos a pasar a destaparlo así luce más o menos, podemos observar que es una caja blanca con letras color doradas trae un celofán bien puesto, aquí dice Mochino sencilla al tacto y también dice Toy si, y trae un osito aquí, mero, mero aquí enfrente miren, que bonito ah, otra cosa que hay que mencionar también, muy bonita, muy linda del perfume, es que viene en una presentación de 100 mililitros, 100 ml o 3.4 onzas, ah, y viene hecho también, obviamente en un exquisito y rico a parfum, que le da una duración muchísimo mejor, el perfume detrás de la caja, pues podemos observar que trae la descripción de todo lo que fue usado para su elaboración, en la parte de abajo viene que, viene y dice que es hecho en Italia y trae lo que es su número de confirmación de lote, que este es BS1902, así que vamos a pasar a destaparlo muchachos, lo vamos a destapar por la parte de arriba o por la, vamos a destaparlo por la parte de abajo, para no arruinar su bonito diseño, así que con mucho cuidado vamos a pasar a destaparlo y una vez que salga el producto, una vez que salga el mochino Toy, vamos a pasar a decir las notas de fondo, las notas de salida, las notas de corazón y una reseña mínima, hay que recordar muchachos que este mochino fue lanzado en 2019, es un mochino nuevo y también ya es el segundo flanker del primero que se llama Mochino Toy One o Mochino Juguetito Uno, así que se sale por la parte de abajo, lo sacamos, esta cajita la vamos a dejar acá porque va a ser el perfume que lo vamos a dejar como exhibición, cabe mencionar que la cajita que lo cubre, que lo recubre es un exquisito color dorado, color oro, se destapa y ahí se alcanza a ver el, ¡ay! que casi se me cae, el bonito perfumito que viene pues en esta presentación que asemeja a ser obviamente un osito abrazando una botella de vidrio miren, así luce más o menos, es un perfume sumamente bonito, un perfume creado visualmente exquisito se le quita obviamente la cabeza al peluche y trae lo que es el atomizador básico muy bonito, enfrente dice mochino y la cabeza está algo pesada del producto una vez se pone y vamos a pasar a decir las notas de corazón, las notas de salida, las notas de fondo y más o menos pues así luce, una envoltura de vidrio grueso con las patitas del osito y las manitas también de otro material que también es vidrioso por abajo pues dice también la confirmación del número de lote, mochino y viene en un exquisito opac fun como ya les habíamos dicho anteriormente así que vamos a pasar a atomizarlo para decirles las notas de corazón, las notas de salida, las notas de fondo más o menos así luce el mochino, se los voy a dejar por aquí para que lo estén mirando para que lo estén contemplando y pasamos a las notas muchachos oliendo el perfume da una salida muy cítrica, una salida extremadamente rica a comparación de mochino toy 1 es de la misma familia olfativa pero diferente no sé cómo decirlo trae notas muy diferentes que lo caracterizan o le ponen el sello principal del mochino toy 2 que es muchísimo más fresco mochino toy 2 obviamente es de la marca mochino y es una familia y es una fragancia de la familia olfativa al miscle floral amaderado para mujeres esto quiere decir que aparte de ser floral tiene unas que otras notas amaderadas que prolongan más la duración del perfume mucha gente lo compara también con el mochino fresh y con el mochino I love love de mochino esto tiene una cierta similitud porque tiene notas muy parecidas como por ejemplo las notas de salida son la mandarina, la manzana y la magnolia que le da algo de similitud al tan famoso mochino I love love de mochino que es un flanker muy bueno de la marca las notas de corazón son poemia, grosilla blanca, mandarina, manzana y magnolia perdón, las notas de corazón son la poemia, grosillas blancas y yasmín que obviamente también le da algo de similitud a toda la familia de mochino mochino toy 2 es el segundo mochino toy que ha sacado la marca y para cerrar las notas es las notas de fondo son el amberwood y el amiscle que le da pues todo ese flow toda esa pesadez al perfume que lo hace durar más hay una controversia muy buena acerca de este perfume ya que la mitad de la gente que lo ha usado dice que es un perfume con debilidad que es muy escaso en el aroma y la otra mitad, el 50% dice que el aroma es muy rico, muy enorme y muy duradero cabe mencionar que este perfume ronda entre los 2000 pesos a los 1800 pesos por muy barato en tiendas departamentales y lo puede encontrar en Estados Unidos desde 50 hasta 100 dólares obviamente donde lo compren pues variaría el precio lo bueno que hay que restacar de esta fragancia es que es un tanto la salida dulce y agradable pero muy poco duradera hasta que se pasa a las notas de corazón hay que decir también muchachos hay que decir muchachos también que la presentación de verdad es que es muy bonita muy bonita, comparando las notas del toy 1 y el toy 2 solo existe la similitud de la familia olfativa porque comparten los mismos componentes siéndoles honesto pero para ser alegre, jovial destaca bastante las frutas de este Mochino Toy 2 muchachos, muchachas esta ha sido la reseña y el unboxing de Mochino Toy 2 un osito muy juguetón, muy lindo y de verdad que es agradable el aroma se considera más olfativamente para la temporada de primavera-verano es un perfume alegre un perfume que lo puedo usar con un outfit jovial con un outfit relajado algo para la temporada de primavera-verano y obviamente para salir de día espero y sigan teniendo un excelente día recuerden que de la vista nace el amor del olfato a la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye